Ahorita, este, en las elecciones que se van a registrar en estos dos mil veintitrés, la del Estado de México y Coahuila, la verdad es que para Morena, evidentemente, Coahuila es el gran desafío. Y Mario Delgado quiere ganar Coahuila sí o sí, porque a pesar de que se está dividiendo el voto de la izquierda entre, bueno, Morena, que es, claro, el partido más importante, pero también el PT y el Verde, por traiciones locales que hicieron estos partidos y sus respectivos candidatos, en particular Martín Verdeja, el que era ex subsecretario de Seguridad Pública, que incluso traicionó, ya ni a Morena, a López Obrador con esto, bueno, Mario Delgado, pues está decidido a ganar en contra de todo, porque no tienen que ganar a esos traidores, tienen que ganarle a esta maquinaria ultra corrupta y de fraude de los Moreira y que ahorita comanda Miguel Riquelme. Entonces, ahorita está haciendo algo Mario Delgado muy importante, ha empezado a activar el voto útil, ojo con el dato, el voto útil señalando y diciendo muy claramente, Mario Delgado allá en Coahuila, que no tiene caso realmente, si uno quiere que haya verdadera transición, que llegue la transformación en Coahuila, no desperdicien su voto votando por el PT o por el Verde, por esos traidores, que letales podrá quedar mejor que Guadiana. Ok, miren, al margen de eso, pero lo cierto es que nunca van a ganar, no tienen estos dos personajes, candidatos del PT y del Verde, ninguna posibilidad de ganar, y que realmente el único que puede ganar es el candidato de Morena, Armando Guadiana, y por lo tanto, si verdadera quieren que haya transformación, hay que votar a favor de él. Y bueno, ya después, y yo entiendo finalmente los excesos que ha hecho este personaje y sus amistades, que tampoco son muy buenas, pero lo cierto es que el hecho que gane Morena, eso significa que llega la transformación, que va a estar también regulado por la 4T, por la propia presidencia de la República, por el propio Mario Delgado. Y bueno, la verdad es que estos excesos se van a limar, se van a suavizar. Y miren el caso de Nuevo León, que fue muy parecido. Es que Nuevo León es Chapulina, ok, muy bien, ¿qué pasó? Votaron por el movimiento ciudadano, ¿y qué están haciendo ahorita? Estos que decían, es que la Chapulina, sufriendo con Samuelito García, y todos sus excesos, y todas sus trivialidades. No llegó la transformación, y en Coahuila, Mario Delgado sí quiere que haya la transformación, y por eso llama al voto útil en este momento. Bueno, hoy en este momento nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues arrecia el pleito entre las izquierdas en Coahuila. Luego de que el priismo continúe a la cabeza, aunque cada vez por menos, Guadiana y Morena acercándose de manera peligrosa, intentando la hazaña allá en este estado priista. Pues bueno, se recrudece el pleito entre el Partido del Trabajo y Morena. Y es que el fin de semana, perdón, es que hace un par de días se dio un intento de reventar un evento, un meeting del morenista Guadiana. Recrudece pleito por la 4T en Coahuila, infiltrada en cara al líder morenista. Los debates sirvieron para fortalecer a Guadiana y para dejar ver a la ciudadanía que Bejía Verdeja es un traidor, dijo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, durante la entrevista en Super Channel 12, en Piedras Negras. Dejó claro que, en su opinión, los dos debates en los que participó Guadiana lo han beneficiado, sobre todo para mostrarle a la ciudadanía coahuilense quién es el verdadero candidato de la 4T y quiénes usurpan este título. Pues yo creo que los definió muy bien, nos defino, perdón, muy bien nuestro candidato. Dicen que son de la 4T, pero uno, uno no tiene la T, la T de traidor, y otro la T de títere, expresó refiriéndose a Ricardo Mejía y a Evaristo Lenín Pérez Rivera. Más tarde, durante un meeting de Guadiana, en un salón de esta frontera, una mujer subió al estrado y desplegó una manta en apoyo a Mejía. Durante el evento, la mujer intentó manifestar su apoyo al sacar la manta. La traía oculta dentro de una bolsa con las siglas de Morena, por lo que pudo evadir la vigilancia y seguridad que apoyaban tanto al candidato morenista, al gobernador, como al dirigente nacional de Morena. Vamos a ver parte de este encontronazo que se da, esta infiltrada que logra colar Mejía Verdeja, empujando que ellos son la verdadera transformación en Coahuila, a pesar de que son los que están atacando. No al prismo que va liderando las encuestas, sino al mismo partido Morena. Lo que cuentan, lo que cuentan, espérenme, a mí está ahí, está ahí, está ahí. Sí, pero espérenme, déjenme calme. Porque solo hay de dos opalencias. En, en... O sea, miren, en... Donde sigan... ¡Transformación! ¡Transformación! Vamos a dar un aplauso a la señora. ¡Ven! ¡Ven! Un aplauso a la señora, por favor. ¡Ven! 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 Y bueno, ahí está parte de cómo se vive esta situación. La realidad es que, pues sí, están apoyando de parte del Partido del Trabajo a Ricardo Mejía Verdeja. Y esto lo que está impulsando, pues sobre todo es crear, pues que Morena no logre ganar y lograr, o lo que intentan es que gane el PRI, que quede el partido, que quede el Partido Revolucionario Institucional, que sigan manejando ahí, moviendo los hilos y saqueando sobre todo. Y es que vamos a ver parte de las propuestas de Guadiana, planeó una inversión de mil millones de pesos en proyecto de Ports to Plains. El candidato morenista continuó la campaña en la zona fronteriza, donde visitó a las y los comerciantes locatarios ante miles de antemilitantes simpatizantes y acompañado de Jacobo Rodríguez, candidato al Distrito 2. Guadiana se comprometió a apoyar como gobierno del Estado el proyecto de Port to Pains, con carreteras y libramientos seguros desde Laguna hacia Piedras Negras y Acuña. El candidato aseguró que su administración creerá y apostará por este plan que privilegia a Coahuila, conectando el Pacífico de Estados Unidos y Canadá para aumentar los niveles de exportación. Así también aseguró que va a trabajar de la mano de autoridades mexicanas y de los Estados Unidos para poder pacificar la frontera norte. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Y ya saben, abajito tienen todas y cada una de mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.